Investigación y transformación social Investigación Se aprobaron 54 proyectos de investigación. El 70% son realizados por equipos de investigadores e implican académicos de todos los departamentos. Investigaciones sobresalientes por departamentos. Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Casas acariciadoras, recuperación de la obra del arquitecto Oscar Hagerman. Departamento de Ciencias de la Salud. Dos foros de investigación de la maestría en nutrición clínica. Departamento de Ciencias e Ingenierías. Se aprobaron 18 proyectos, entre ellos, obtención de biocombustibles mediante procesos químicos y biotecnológicos. Mejoramiento del estado nutricio de alumnos de escuelas primarias de tres municipios de la Sierra Norte de Puebla, a partir del fomento de la producción y consumo de la microalga espirulina. Departamento de Ciencias Sociales. Primer Coloquio de Investigación de la Maestría en Derechos Humanos. Cinco Seminarios de Investigación sobre Pobreza y Desigualdad con la USHAL. El Movimiento de 1968 en la Prensa Escrita Mexicana. La Construcción de la Necesidad de una Reforma Educativa como Solución al Conflicto. Departamento de Negocios. Características, innovación y evaluación en las micro y pequeñas empresas del tipo de emprendimiento social del estado de Puebla, México. Semilleros de Investigación. Proyectos relacionados desde el emprendimiento social en centros históricos de las ciudades de Puebla y Veracruz. Campos Estratégicos de Acción del Sistema Universitario Jesuita. Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión. Actualización del registro de 18 proyectos de investigación participativa y de incidencia que buscan resolver problemáticas de derechos humanos y economía social. E implican un trabajo directo con indígenas, jóvenes, estudiantes y mujeres. Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas. Participación en la investigación, la educación normalista en el estado de Puebla, con el grupo integrado por miembros del SUC y de las escuelas normales. Publicaciones. Se editaron más de 25 publicaciones, entre las que destacan... Puebla, calle 11 Sur, de borde urbano a eje de centralidad, del Dr. Francisco Valverde Díaz de León. ¿Por qué persiste la pobreza y la desigualdad en México? Miradas Internacionales y Propuesta de Política Pública, coordinado por el maestro Juan Luis Hernández Avendaño y la doctora María Eugenia Ibararán Viniegra. Frequent and Recent Aggression in Individuals with High and Low Trait Anger, del Dr. Raúl Alcázar Olán y Estudiantes de Psicología. Finalmente, la universidad participó en... Feria del Libro de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Cuadragésima Feria Internacional del Palacio de Minería en la Ciudad de México. Feria Cultural Ibero, Ciudad de México. Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato. Feria Internacional del Libro Universitario en Veracruz. En la octava Feria Nacional del Libro de Orizaba.